Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a este mod de Ambenar para Europa Universalis Bienvenidos a esta partida con los Orcos de Grombard Y bueno pues, aquí estamos en mitad de una guerra contra Villarnik Ya solucionamos en el episodio anterior los problemas con la capacidad de gobierno Así que, pues, es momento de expandirse De momento le estamos ganando esta guerra a Villarnik Falta por asediarle aquí unas pocas fortalezas Pero bueno, vamos a seguir asediándole todo su territorio hasta ganar esta guerra Y poder coger la mayor parte de territorio de aquí que podamos Así que, vamos con ello Por cierto, estamos cerca de un desastre De los conflictos internos Para salir de este desastre supongo que tendré que subir la estabilidad a 0 o a 1 Lo que pasa que al ser una república me cuesta muchísimo subir la estabilidad 274 puntos administrativos poder subir la estabilidad Así que es probable que salte el desastre El desastre salta en el 1541 Y no sé si para el 1541 habré conseguido Pues 200 puntos administrativos En principio debería porque gano 11 puntos administrativos al mes Así que en principio debería para el 41 tener 274 puntos administrativos Y poder subir la estabilidad a 0 Y evitar con ello, no sé si con la estabilidad a 0 se evitará el desastre Pero lo vamos a intentar evitar Otra forma de evitar el desastre sería pues teniendo menos provincias rebeldes de 10 Y el mantenimiento al menos al 100% En principio tenemos provincias rebeldes así que Veremos a ver si podemos evitar el desastre supongo la estabilidad Porque meternos en conflictos internos sería un desastre que nos realentizaría bastante Vale, pues vamos a continuar Por aquí A más coste de tecnología administrativa y diplomática Nos toca nada más que eventos malos Una forma de superestabilidad también sería mediante Consiguiendo 200 puntos religiosos Pero Bueno, vamos por 90 A ver si los conseguimos antes del 41 Cosa que dudo Ganamos 1 al mes 1,09 al mes así que no Bueno, quizás sí Quizás sí Esto sería No 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 lo llegamos a conseguir Para el 1041 No No lo llegamos a conseguir para el 1041 Porque los 200 puntos para coger esta opción que nos da 1 de estabilidad No lo vamos a poder llegar a conseguir Así que bueno Pues tenemos que subir la estabilidad manualmente Y con ello pues Esperar a que se quite ese desastre Vamos a ir avanzando con nuestras tropas Aquí estamos enseñando esta fortaleza de Caldran Vamos a ver si terminamos rápido la serie de esa fortaleza Vamos enseñando por aquí los territorios de Villarnik Y bueno, pues intentar, como digo, ganar esta guerra Y conseguir con ello La máxima parte de este territorio Para bueno, seguir haciéndonos poderosos para una futura guerra con Gawet En un futuro Pero bueno, de momento hay que seguir expandiéndose por aquí Por aquí Estamos desmostrizándonos 50% de perder 1 de estabilidad No me interesa Hay que jugársela Es que si pierdo estabilidad Sí que ya va a ser imposible evitar el desastre Creo que esta vez Tengo que coger la opción de que Me sube el... La monstruosidad Porque no me la puedo jugar Hay un 50% de posibilidades De que baje la estabilidad Creo que no me la puedo jugar Me la juego Venga, me la juego Buf No ha bajado Menos mal Me la ha jugado muchísimo Si llega a bajar la estabilidad Un punto más Pues no podríamos haber evitado el desastre De todas formas no sé si lo podré evitar De todas formas no sé si lo podré evitar Veremos a ver si lo podemos evitar Veremos a ver si lo podemos evitar Subiendo la estabilidad 0 Quizás necesite subir la estabilidad 1 Por cierto aquí puedo mejorar los cañones Vamos a mejorar los cañones No tengo cañones todavía Y bueno pues Va a ser complicado No sé si subiendo la estabilidad 0 Se quitará Los conflictos Internos Pero Si no se quitan Subiendo la estabilidad 0 Pues Vamos a tener que comernos Unos conflictos internos Que van a ser bastante molestos Nos van a bajar la estabilidad A menos 3 Y como digo Comerse unos conflictos internos Siendo una repulca Es muy Te ralentiza muchísimo Porque Subir la estabilidad Siendo una repulca Es carísimo Y este Este desastre Te baja la estabilidad a menos 3 Hay que volverla a subir a 1 Cuesta 270 y pico puntos Subir cada vez la estabilidad Así que Nos reatresaría muchísimo En tecnología Administrativa En caso de que Llegue a saltar este desastre Así que Veremos a ver si lo podemos evitar Veremos a ver si lo podemos evitar El desastre Porque si no Nos va a ralentizar muchísimo En la partida Antes de venir a asediar esto Vamos a recuperar Los asedios que nos han hecho por aquí Por aquí no puedo seguir avanzando Bueno, si puedo avanzar hasta aquí Pero de momento no quiero hacer esa batalla Voy a esperar a terminar este asedio A ver si acaba Y espero poder evitar Los conflictos internos Espero poder evitar Los conflictos internos Saltan en 2 años En el 41 De hecho en enero del 41 Así que En menos de 2 años Y... Mira, hemos terminado este asedio Bien Y bueno, pues Veremos a ver si subiendo la estabilidad a cero Conseguimos evitar el desastre Porque si no Va a ser muy molesto Después salir de ese desastre Como os digo Porque subir la estabilidad Siendo una república Es muy costoso Es muy costoso Así que lo peor que te puede pasar Siendo una república Es un desastre como este Que te baje la estabilidad Y después tengas que subirla Es lo peor Yo creo que te podría pasar Siendo una república Así que esperemos que no pase Veremos a ver si conseguimos Cuántos necesitamos 131 puntos Para poder subir la estabilidad a cero A ver si me sale un evento Que me dé estabilidad Tenemos un poquito de suerte Con un poquito de suerte Saldrá un evento que nos dé estabilidad Vale Vamos a iniciar una batalla Aquí contra estas tropas de Villarni Esas 19.000 tropas Vamos a acercar todas nuestras tropas Mientras estos ejércitos Se encargan de terminar Asediar Los territorios Que faltan aquí Para asediar Vamos a iniciar la batalla No podemos Ir hasta allí Vale Pues Tenemos que asediar esto primero Tenemos que asediar Esa fortaleza primero Bueno Para que sea más rápido El asedio Es una fortaleza nivel 2 Vamos a traer a nuestros barcos Aquí Y con ello Veis Ha bajado un poquito El asedio Porque estamos bloqueando Los puertos Donde está el asedio Y eso permitirá Que el asedio Vaya avanzando Un poquito más rápido Porque lo vamos a necesitar De un momento 43% puntuación de guerra Y subiendo 46% Subiendo Mientras sigamos asediendo Territorios por aquí Venga Vamos a seguir asediendo Los territorios Que le queden A Villarnik Conseguir el 100% De puntuación de guerra Y pedirle pues todo lo que podamos Por aquí Uh Ganar 1 estabilidad Y perder Tradición republicana O ganar 5 Tradición republicana No Me da igual La tradición republicana Quiero esa estabilidad Para evitar salir De desastre Vale Parece ser que En estabilidad En estabilidad 0 Veremos a ver si se quita El desastre Ahora cuando pase el mes Lo veremos No No se ha quitado el desastre Quizás necesite Estabilidad 1 Menos mal que me ha salido Este evento Quizás necesite Estabilidad 1 Perder prestigio Más coste de desarrollo Y más devastación Perder 5 De prestigio Más con el coste de desarrollo Que de momento No voy a desarrollar Pues veremos A ver si subiendo A estabilidad 1 Se quita el desastre Si no Pues ya no se que hacer Para que se quite el desastre Y comernos Un conflicto Un desastre De conflictos internos Como digo Siendo una república Lo peor que nos podía pasar Porque volver a subir La estabilidad a 1 Va a ser Muy costoso En puntos administrativos Pero que muy costoso Muy costoso De hecho lo que puedo hacer A ver si matando a estos rebeldes Se quita Vale Decrementa la monstruosidad Perdemos poder militar Venga que vaya bajando La monstruosidad ¿Cuánto está la monstruosidad? 45 de 100 Bueno Somos ya semi monstruosos Ya no somos monstruosos Somos semi monstruosos Eso tiene algo que ver Si mira Semi monstruosos Pues en vez de menos 100 De relaciones Tenemos menos 50 De relaciones Bueno Somos semi monstruosos Algo es algo Algo ha cambiado La monstruosidad A un poquito menos Y Pues Venga Vamos a terminar de asediar Aquí lo que falta Por asediar Conseguir el 100% De puntuación de guerra Y a ver si Salimos de estos Conflictos internos Voy a subir A 1 de estabilidad A ver si Quizás Con 1 de estabilidad Se quite El desastre Esperemos que sí Esperemos que sí Esperemos que con 1 de estabilidad Se nos quite el desastre Porque Unos conflictos internos Vale Tenemos menos unidad religiosa Que 100 El único Que nos está haciendo Que salga este desastre Quizás Tener menos unidad religiosa Que 100 No lo sé No lo sé Vamos a empezar A sellar esta fortaleza También Por aquí Ganar 1 más de estabilidad No me tengo que gastar Puntos administrativos En subir la estabilidad Veremos a ver Esto que me da Perder 5 de inflación Ganar 1 de estabilidad 600 coronas Y reducción de la inflación Esto me viene perfecto Y esto Menos interés por año No tengo préstamos Así que Esta es la que me conviene Vale Cogemos esto Vamos a ver si Con este 1 de estabilidad Que hemos conseguido Hemos conseguido Bastante dinerito Además Reducción de la inflación Con lo que la inflación Ha bajado Y además Irá bajando Poco a poco Cosa que nos viene perfecto Perfectísimo Y vamos a ver Si cuando pase el mes Se nos quita el desastre Porque si no nos quita Con 1 de estabilidad Ya no sé qué hacer Para que se quite No, pues sigue el desastre Pues vamos a hacer Conflictos internos Y no lo podemos evitar No lo vamos a poder evitar Tenemos que Tener el descontento Por debajo de 0 Por debajo de 0 La war exhaustion Me está dando descontento Si bajamos el war exhaustion Gastando puntos diplomáticos Vale Creo que con esto Se debería quitar Los conflictos internos Al estar por debajo De Si, se ha quitado Con eso Uff Lo hemos descubierto Había que bajar Por debajo de De 0 De De disturbio nacional Uff Pues hemos conseguido Que no salten Los conflictos internos Madre mía Menos mal que He descubierto Que eso Hacía que bajase Vale Ganamos manpower No me hace falta Porque estoy casi al máximo Pero bueno Siempre Nunca viene mal Un poquito manpower extra Y bueno pues Hemos salido De los conflictos internos Como digo Menos mal Menos mal Porque Vamos a cambiar el asedio Y vamos a por esos rebeldes Menos mal Porque Los conflictos internos Siendo una república Pues sería lo más Tedioso Que nos podría haber pasado Aquí porque no está el colono Vamos a enviar al colono He visto que tiene un colono libre Uno lo tengo aquí Que ya está casi terminando Y el otro estaba colonizando aquí Pero no estaba el colono allí No sé dónde estaría el colono Vale ha terminado este asedio Vamos a venir a por estos rebeldes Por aquí de momento No me apetece Atacar a esas 19.000 tropas Porque Me sacan moral En teoría Me sacan moral Hemos ganado una batalla naval Hemos terminado Esta colonia de aquí Así que venga Vamos a seguir colonizando Por aquí Pues esta colonia Por ejemplo Enviamos Y seguimos colonizando Los territorios Del norte en paz Vamos por ahí Y bueno pues Podría firmar ya la paz Con esta gente Tenemos 82% De puntuación de guerra Vamos a ver que me dan ¿Qué quiero De esta gente? ¿Qué quiero? ¿Tiene algún centro de comercio? Sí, esto es un centro de comercio Así que esa provincia La quiero Esta de aquí Esa provincia la quiero Y sobre todo Pues por aquí A ver esto No me da coalición Apenas Vale, me dan Todos estos territorios Y algo de dinerito Nunca viene mal Aunque estoy bastante bien Económicamente Nunca viene mal Un poquito más Si me dan Casi todo lo que les pido Un 95% Me dan de puntuación de guerra Que me parece suficiente Es decir 81 ducados Y todos estos nuevos territorios Con ello debilitamos bastante A Villarnik Y pues En otra En un par de guerras más Yo creo que terminamos De comernos El territorio al completo Así que Enviamos Demandas Podemos volver Hacia nuestro territorio Voy a bajar El mantenimiento De las fortalezas Porque no lo necesito Y me va a ahorrar Un poquito de dinerito Vamos a venir a defender Esta colonia de aquí Tengo muchos núcleos que hacer Esto en muchos puntos administrativos Menos mal que no he tenido Que subir la estabilidad Manualmente ¿Cuántos puntos de estos tengo? 116 Vale Pues menos mal que no tengo Que subir la estabilidad manualmente Porque si no No tendría puntos administrativos Para hacer Todos los núcleos Que tengo que hacer aquí De hecho No tengo puntos administrativos Suficientes para hacerlos todos Pero bueno Hemos conseguido Quitarle En gran parte del territorio A Villarnik Hacer nuestro imperio Un poquito más grande Y bueno pues A seguir expandiéndonos Poco a poco Pues estamos aliados Con Corrugan Estamos aliados Con ¿Con quién más? Con Severid Severid Iar Aquí me salen Rebeldes Por todos lados Vamos a acabar con ellos Estamos aliados Con Corrugan Y Severid Iar Son estos de aquí Que están completamente Assellados Por los Covenblan Bueno pues Severid Iar No vamos a tener que quitar Alianza con ellos Porque ya son aliados Que son un poco Inútiles Tener Porque son demasiado Flojos Pero bueno Cuando dejemos de ser Monstruosos del todo Nos podremos aliar Quizás con Loren Yo creo que todavía no Pero poco a poco Nos podremos aliar Finalmente con Loren Porque la alianza Que nos interesa Es con Loren Para enfrentarnos a Gawet ¿Quiénes son los enemigos De Gawet? Pues Loren Y Grombar Nosotros Vale Está bien saberlo Por aquí Menos tolerancia A los Trolls Que baje la tolerancia A los Trolls No queremos tolerancia A los Trolls Y Por aquí Buenas noticias Ganamos uno de estabilidad No me digas Que buena suerte Estamos teniendo Con los eventos Ahora de estabilidad Bueno Nunca viene mal Un poco de buena suerte Que siempre Siempre tenemos mala suerte Así que Un poco de buena suerte Nunca viene mal Vale Por aquí Hacemos los núcleos Nos quedan un par de núcleos Por terminar de hacer Y bueno Pues un poco de buena suerte Como os digo Nunca viene mal No tardará en salir La nueva institución Que va a ser La imprenta Veremos a ver Donde sale la imprenta Y bueno Pues A ver si la podemos Incorporar Rápido Vale Este ejército Que se puede quedar En territorio Donde no se coma mucho Donde haya bastante límite De tropas Por ejemplo aquí Que la tenemos de veada Se puede quedar ahí Por aquí Baja la monstruosidad Pero perdemos prestigio Y Edsore gana Uno de impuestos De producción O de O de O de Manpower Es Difícil de escribir esto Edsore Aquí Vamos a ver que gana Nos interesa que gane Impuestos Porque hay pescado Vamos a ver que gana Pues gana producción Vaya Bueno Por lo menos Ha ganado algo Vale Pues nada Sigue bajando la monstruosidad Ya somos semi monstruosos Tenemos nivel 44 De 100 De monstruosidad En cuanto llegue a cero Supongo que dejaré De ser monstruoso Y Pues me podré empezar A llevar bien Con Los humanos Y con la gente No monstruosa Y podré buscar Mejores aliados De cara A defenderme De la web Vale por aquí Elecciones Mantenemos al que hay Perdiendo tradición republicana O escogemos uno nuevo Hombre Mantener al que hay Supone pues ganar Un punto más de cada Pero perder 20 De tradición republicana Ganamos uno de tradición republicana Al mes Así que creo que Podemos permitir No mantener al que hay Como de 57 años No lo voy a mantener Porque es demasiado viejo El que hay Voy a poner un candidato administrativo Nuevo candidato administrativo Vamos con un nuevo candidato administrativo Porque mantener al que hay Es tontería Porque Vamos a gastar puntos de tradición republicana Tontamente Porque es que No va a tardar en morirse Con la edad que tiene Así que prefiero Elegir a uno nuevo Y Y listo Vale pues Seguimos colonizando De momento Nuestro objetivo es seguir colonizando Aunque nos podríamos meter en batallas Tengo dinerito Con este dinerito Lo que podemos hacer Es construir Unos talleres Pues donde haga falta Por ejemplo Aquí Aquí Y aquí Hay tres talleres muy buenos Hay tres talleres buenísimos Unas iglesias nunca vienen mal Para conseguir un poquito más de dinerito Y unos mercados Pues En Olasbor Y aquí Hay dos buenos mercados Y lo demás lo ahorramos Por lo que pueda pasar Me pide acceso militar Mis aliados Ebride Y AR Le vamos a aceptar el acceso militar Pero los pobres Se han quedado En nada ¿Dónde están? Ni los veo Ni los veo Ase vid Y AR Sí Aquí están Tienen nada Se han quedado Con cuatro territorios De nada Me va a quitar la alianza Con ellos Porque no me interesa ya La alianza con ellos Se han quedado demasiado debilitados Vamos a hacer el núcleo Que nos falta por aquí Y bueno Ahora que somos semi monstruosos ¿Quién se quiera liar conmigo? Solo una persona El de Blade Breaker Pues esta alianza Sé que me interesa Para enfrentarme en el futuro A los enanos de aquí Y porque por ahí Va a tardar en expandirme Me va a liar con los Blade Breaker Que se ven más o menos fuertes Y poderosos Venga Me alio con ellos Tienen bastantes tropas Eso me puede Me puede permitir Defenderme en el futuro Contra Gawet Y bueno Pues la guerra Que más viable veo Es la de Kobe Blanc Por aquí Mira Más incremento de colonos Eso siempre viene bien Hemos terminado de convertir A nuestra religión Por aquí salen unos rebeldes Vamos a acabar con ellos Y bueno Hemos convertido Por fin Esal A nuestra religión Con lo que ya podemos Convertir la cultura Cuesta 195 puntos Diplomáticos Convertir la cultura Pues porque hay Cuesta un 25% más Porque hay Mayoría de humanos En este territorio Hay mayoría de humanos Deberíamos empezar ya A echar a los humanos A los trolls A los goblins A todos los que no sean orcos A empezar a echarlos De nuestros territorios Pero bueno Vamos a seguir convirtiendo En nuestra religión Cuando tengamos Esos puntos diplomáticos Pues convertiremos Esal A nuestra cultura Y eso es una de las misiones Que tenemos que hacer Convertir el Esal A nuestra cultura Para mover la capital ahí Y una vez lo consigamos Pues haremos esta misión Tenemos la misión De tener 50 flotas Y 10 barcos grandes Después eso nos habría La misión de colonizar Daler Así que quizás Idea de exploración Como próximas ideas Podría venir bien El control de las islas Sería controlar Estas islas de aquí Que actualmente son de Gawet Así que de momento Complicado Bueno pues Tenemos por aquí Llevarnos bien Con alguien Que no existe ya Con unos que estaban Por aquí Que ya no existen Así que no sé Cómo haremos esta misión Y después de Misiones económicas Por así decirlo Tenemos que Mira Subir la producción De dos territorios De por aquí De estos dos A subir el desarrollo A nivel 15 Y a construir un taller Subir el desarrollo A nivel 15 Y construir un taller Es algo que tendremos que hacer Lo haremos en un futuro O poco a poco Lo podremos ir haciendo De momento No lo vamos a hacer De momento Porque no me sobran los puntos Como veis Estamos bastante mal De puntos No me sobran los puntos Así que Es algo que tendremos que hacer En un futuro Después tenemos La otra misión de aquí Que es Tener al menos Bueno por aquí Nos decrementa O me baja la estabilidad Pero me baja También la monstruosidad Claro Consejero más barato Venga vamos a ir bajando La monstruosidad Aunque sea A cambio de estabilidad Seguimos a más uno De estabilidad Y Lo que se estaba comentando Esta misión Tenemos que tener 100 de poder diplomático Y 100 de poder administrativo 500 ducados Tener La provincia de Jordal Que es esta de aquí Que también es de Gawet Y con ello Podríamos hacer esta misión De momento Nos faltan Muchas cosas Para poder hacer esa misión Y después Tenemos la misión La mina de hierro De Uterdar Igual Que es esta de aquí Que hay que subir el desarrollo Al menos a 10 Subiendo el desarrollo a 10 De esta provincia Conseguiremos esa misión Y el producto de aquí Se cambiará a hierro Es algo que tenemos que hacer también Pero bueno Pues En principio Provincias para desarrollar Estas dos Al nivel 15 Y esta nivel 10 De momento Como digo No me sobran los puntos Para desarrollar Así que de momento No vamos a desarrollar Lo que sí puedo hacer Es quitar el edicto Aquí Los edictos Para que me cueste Menos mantenimiento Estos estados Porque ya tengo la institución Y podemos quitar los edictos Tengo un edicto aquí De animar desarrollo Que también Le voy a quitar Con ello Con ello me costará Menos mantenimiento Los estados O ha colapsado La mina de oro De aquí Bueno Volverá a recuperarse Con el tiempo Y me salen rebeldes Por aquí Que vamos a ir a acabar Con ellos Volverá a recuperarse La mina de oro Con el tiempo Lo que hay Podemos subir Me gustaría esta capacidad 20% de capacidad De combate De la infantería extra Pero también me gustaría La tecnología militar Así que Creo que me voy a esperar A la tecnología militar 11 Prendemos 5 prestigio Si Mira Gawet está en tecnología militar 11 No se queda la tecnología Militar 11 Pero Más ancho de combate Fuego de caballería Y choque de la infantería Me voy a esperar A la tecnología militar 11 Y ya iremos avanzando En ideas Conforme nos vayan Sobrando los puntos Pero los puntos Como veis Nunca sobran Si no los tenemos Que usar para desarrollar Estas provincias Los tenemos que usar Para ideas Si no para las tecnologías Nunca sobran los puntos Nunca nos están Sobrando los puntos Podríamos ganar Más puntos Si consiguiéramos 50 de proyección De poder Que nos da Un punto más de cada Pero de momento Es complicado Un montón de dinero Uno impuesto En la isla de Valbroren Y uno de producción Isle Broren Isle Broren ¿Qué territorio es ese? ¿Esto de aquí quizás? No Estes Tampoco Estos No No sé dónde es Isle Broren Vamos a buscarlo Isle Broren Esta de aquí Mira, aquí hay gemas Además Me sube la producción Y los impuestos Me es coste de desarrollar Y demás Me parece bien Un montón de dinero Buenísimo Nos montamos en el dólar Nos montamos en el dólar Gente Tengo bastante dinero Lo voy a usar para Conseguir más dinero Es decir Pues voy a hacer Un par de iglesias Un par de talleres Y cuarteles De momento Viviendes Solares Que demás Así que no voy a hacer Mal límite de tropas Podría estar bien No perdemos 50 Por el diplomático Bueno Lo que hay ¿Qué más podría hacer? Mercados Hay un buen mercado Enesal Ahora que hemos convertido A nuestra religión Y bueno No quería perder Esos puntos diplomáticos Que hemos perdido Por el evento Porque en realidad Lo que me interesa Es convertir A nuestra cultura Esal Aunque también Podríamos aceptar culturas La cultura Olavis La tendríamos que aceptar Pero bueno La cultura Olavis No es la de Esal Así que Esal Lo más inteligente Es convertir La cultura del territorio De momento Pues Hasta que no consigamos Ciento y pico De poder diplomático No podemos Convertir la cultura De ese territorio Así que de momento Hay que esperar Lo que se ha terminado Es esta colonia ¿Este cómo va? Esta Bueno ahí va Acaba de empezar Poco a poco Vale Me quedan Un par de colonias Solo Aquí en lo que sería El nodo comercial De Brorens Bay Me queda este territorio Y este Así que vamos a colonizar Estos dos territorios Y ya nos centramos En colonizar Solo Lo que sería Del Norte en Paz El Paso del Norte Que bueno También se están encargando De colonizar Estos enanos De Harad Oldun Pero bueno Hay que ser más rápido Que ellos De momento Vamos a terminar De colonizar Nuestro nodo comercial Hacemos el núcleo Podemos hacer Un estado aquí El estado de Alborg Lo podemos hacer Estos son más puntos Administrativos Que hay que gastar Ahora en hacer Los núcleos Pero bueno Como veis No me sobran Los puntos En ningún momento Creo que Prefiero casi Los 20% De capacidad De combate A la infantería Antes que la tecnología Militar 12 Pero bueno Ya que estamos Vamos a la tecnología Militar 11 No 12 Tecnología militar 11 Por aquí Por cierto Puedo inventar Reclamaciones Alborg Los territorios Con más desarrollo Murhull Que después Me cuesta La más barata Hacerlo Los núcleos Y volveremos A atacar A Villarnik De momento Sigue sin aliados Así que Les volveremos A atacar En cuanto se acabe La tregua En el 1555 Vale Me baja la monstruosidad Pero me quitan dinero Bueno Y me sube La reputación diplomática Vamos a cogerlo Porque de momento Económicamente Estamos bien Y la monstruosidad Hay que bajarla ¿Cómo va la monstruosidad? Semi monstruoso 38 de 100 Vale Vale Ya casi casi No somos monstruosos Casi casi No somos monstruosos Con los núcleos Que estamos haciendo Puedo hacer otro estado Esto más poder Administrativo 24 más Poder administrativo Económicamente Ganamos 18 con 17 Ducados Que está bastante bien Y además Con todos los nuevos edificios Que estamos construyendo Ganaremos más Poco a poco Vale Estamos bien Estamos bien Estamos convirtiendo Nuestra religión Los territorios Que todavía no son De nuestra religión Como veis Todo esto hay que Convertirlo a nuestra religión Estos territorios de aquí Hay que ir convirtiéndolos A nuestra religión De momento Solo hemos convertido Esalt Que por misión Lo necesitamos Para poder convertir La cultura Que de momento Convertir la cultura No podemos Porque estamos Construyendo un mercado Pero En cuanto podamos Convertiremos la cultura Necesitamos Ciento y pico Puntos diplomáticos Para poder hacerlo Así que Me faltan puntos Por todos lados Puntos diplomáticos Faltan puntos diplomáticos Y puntos de todos Me faltan puntos De todo Militares Para subir la tecnología Administrativos Para Ir avanzando En ideas Y conseguir ese 20% De capacidad De combate En infantería Conseguir menos intereses Y demás Ha salido piel Aquí Bueno Somos yo creo Que el mayor productor De piel Vamos a convertirlo En trade company Más piel Por aquí Nuevos núcleos Que se terminan Por lo que Puedo hacer Un nuevo estado Lo que significa Más poder administrativo Que nos vamos A tener que gastar Bueno Pues un par de núcleos Más Nos ponemos en 100 De poder administrativo Otra vez Como de capacidad De gobierno Bueno Pues estamos casi Al límite Otra vez Aún tenemos Pero En cuanto conquistemos Todo Villarnik Estamos al límite De capacidad De gobierno Otra vez Para el momento Espero haber podido Conseguir la tecnología Administrativa 12 Que de momento Va un poco lenta La tecnología Administrativa 12 Porque si tenemos Que acabar Si queremos avanzar Las ideas económicas Me voy a quedar Un poco atrás En tecnología Administrativa De hecho La tecnología militar Me va a dar corrupción De hecho Ya por tener Desbalanceada Las tecnologías Por tener Mucha tecnología militar Y poca diplomática Ya me está generando Corrupción Y si subo otra vez La tecnología militar Lo que va a hacer Es que me va a desbalancear Más Todavía esto Y me voy a ganar Más corrupción Menos productos Producidos Aquí estos rebeldes Que hay que acabar rápido Con ellos Antes de que me haya Subir en la fortaleza Y bueno Pues En ese caso Casi que Prefiero subir Las ideas De cantidad Antes Que la tecnología Otro estado Por aquí Que podemos hacer Más poder Diplomático Que gastar Más rebeldes Muchísimo poder Administrativo De hecho No tengo suficiente Para hacer los núcleos No tengo ni suficiente Bueno Pues estoy sufriendo En cuanto a puntos Del monarca Estoy sufriendo En cuanto a puntos Del monarca Me están faltando Puntos administrativos Diplomáticos Y militares Constantemente Para hacer todo Lo que quiero hacer Aún tengo que Debear aquí Provincias Para misiones Oterdar o Wall Entre ellas Después estas dos A nivel 15 Muchas cosas En que gastarse Los puntos Tengo que Acabar las ideas No quedarme tan atrás Tecnológicamente Como me estoy quedando Y bueno Pues Gawet Tecnología militar 12 Y nosotros No estamos Ni en la 11 Todavía Así que Quizás Tengamos que subir La tecnología militar 11 Para evitar Sustos Con Gawet Yo creo que Deberíamos Para evitar Sustos Con Gawet Pero Llevamos 32 Minutos De episodio Lo vamos A dejar Por aquí Mira Baja la monstruosidad Pero ganamos Corrupción Bueno La corrupción Va a ir bajando Poco a poco Bueno A no ser que Desbalancee más La tecnología Y lo voy a hacer Voy a desbalancear Más la tecnología Voy a desbalancear Más la tecnología Porque Si quiero subir La tecnología militar Quizás Es que la tengo que subir A la 11 Porque es que Ya me saca Dos tecnologías Militar Gawet Ya me saca Dos tecnologías Militar Gawet Creo que tengo que subir La tecnología militar 11 Por mucho que Me suba La corrupción Creo que lo tengo que hacer Creo que Lo que tengo que hacer Por aquí Ganar profesionalismo Pero perder dinero No Vamos a perder 5 prestigio Aunque de dinero Estamos bien Pero bueno Profesionalismo No necesito Porque de soldadesca Estamos al máximo Todo el rato De momento Si algo bueno Tienen los orcos Es la recuperación De soldadesca Así que De momento No necesitamos Profesionalismo Que lo que nos va a hacer Es Darnos la opción De recuperar soldadesca Más rápido En una situación De emergencia Que de momento No necesitamos Salen nativos aquí Tenemos protegida La colonia Esta colonia Como va Bueno Va por la mitad 75 colonias al año No Otro estado No Vamos con otro estado Más poder Administrativo Nos quedamos otra vez Sin puntos Administrativos Creo que va a subir Las ideas de cantidad O me subo la tecnología Que esto me va a generar Más corrupción Pero tengo que subir La tecnología Menos coste de regimientos La mejor es esta De las que hay A continuación Menos coste De mantenimiento De las tropas ¿Qué hago? ¿Qué hago? Subo la tecnología Venga Me voy a subir La tecnología A la 11 Ahora estoy ganando Corrupción mensual Por Mira Tecnología Desbalanceada Más 0,20 De corrupción Ganar poder diplomático Poder administrativo Pues Yo diría Diplomático Para que no se desbalance Tanto la tecnología Subir la tecnología Diplomática O solo antes Es posible Subir la tecnología Diplomática 8 Y que no me esté Subiendo la corrupción Así que vamos Con el poder Diplomático Vamos con el poder Diplomático Intentar Solucionar Ese desbalanceo Que me está Haciendo Que suba La corrupción Así que bueno Pues Una partida Muy De gestión Está con Grombard Poca guerra Bueno Hemos hecho guerras Pero no Pero no Pero no Pero no Es más Una partida De gestionar Bien las cosas De momento Estamos Sufriendo bastante Con la gestión De este De esta tribu Orca No llega ni a ser Un reino Para ser un reino O si somos un reino No estoy seguro Si somos un reino Para ser imperio Necesitamos Mil de desarrollo Que es lo próximo El próximo nivel No quiero tolerancia A humanos Nada Somos un reino Si Pues Está costando Gestionar este Reino orco Está costando Sobre todo Lo que está costando Es la gestión Lo que nos están faltando Más son puntos Puntos de monarca Puntos administrativos Diplomáticos Y militares Pero Quería ahorrar yo Puntos diplomáticos Para Vamos con esto Para Cambiar la cultura De salt A grillor 199 puntos Diplomáticos Pero Creo que me voy a ahorrar Eso de momento Ya lo haremos Esa misión Sigue ahí Llegar un momento En que lo haremos Vamos Vamos para allá Esa misión sigue ahí No se va a ir de ahí Ya lo haremos Lo de convertir La cultura de sal Porque de momento Creo que es más importante Subir la tecnología Diplomática A la 8 Para bajar ese desbalanceo Tecnológico Y que no me suba Tanto la corrupción Lo que podemos hacer Es Gastarnos un poquito Más dinero En acabar con la corrupción Para que por lo menos No suba Ahí baja Menos 0,01 Bueno Por lo menos Baja muy poco Pero baja Bajará más Cuando estemos Balanceados En tecnología Como os digo Pues hay que Subir la tecnología Diplomática Así que No me voy a gastar Esos 199 puntos Diplomáticos En convertir la cultura De sal De momento De momento De momento Como también aquí Se me desbloquea La misión esta Que es gastando 100 puntos administrativos Para empezar A echar a las minorías Es algo que me gustaría hacer Empezar a echar a las minorías Pero de momento No voy a hacer Porque no voy sobrado De puntos La verdad No voy para nada Sobrado de puntos Por aquí Mira Perdemos puntos diplomáticos Y Decrementa la monstruosidad Venga Esto si lo queremos ir haciendo Aunque no me Gusta la idea De perder puntos diplomáticos Y lo dicho Dejamos el episodio por aquí Próximo episodio Continuaremos No sé si ataquemos a Villarni Cuando se acabe la tregua En el 55 Bueno ya veremos Ya veremos Si no da tiempo A atacar a Villarni Pero bueno Seguiremos ahorrando puntos diplomáticos Para subir la tecnología diplomática Nivel 8 Que va a bajar este balanceo De corrupción Y con ello pues Quitarnos toda la corrupción Que tenemos Y bueno pues No tengo en mente A nadie más que atacar Hombre Podría atacar a los Govenblad Estos Pero son bastante poderosos Y tienen bastante aliados Estos también Están aliados con Gawet Así que nos olvidamos Estos enanos son bastante poderosos Por cierto esta fortaleza Así que la voy a mantener Estos enanos son bastante poderosos Así que de momento Nos olvidamos también Así que Lo único que tengo en la cabeza Es seguir colonizando Y atacar a Villarni Que en cuanto pueda de nuevo Y solucionar los problemas De gestión que tenemos Espero que os esté gustando Si es así podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!